en que el sistema monetario que estamos utilizando tiene al mundo como está porque si no existiese no viniera también ligado de la mano en libre comercio y no viniera la manipulación de precios y no sucediera una cosa como está sucediendo ahorita en Miami los que me ven en el tic defiendo encarecidamente Miami y estoy enamorado de Miami por lo que es la gran urbe cosmopolita que es y además dicho sea de paso Miami va a albergar la Fórmula 1 nueva el año que entra y eso va a ser un boom que creo difícil que logren que Cancún porque por ahí están muchos diciendo ojalá y vaya Cancún se vaya la Fórmula 1 a Cancún yo les digo honestamente ojalá y no se vaya porque yo no quiero ver gente que maten yo no quiero ver gente que se esté drogando en todas las calles en la Fórmula 1 porque eso es lo que va a suceder que se abastezca de droga a toda esa zona más de lo que hoy tiene de conflictos y tercero creo que no hay pero ni de broma así ni de broma la infraestructura ni en cuanto a vivienda o renta de Airbnb para albergar a una a una a un evento tan importante y considero que con Miami se tiene ¿no? definitivamente porque México en las circunstancias sociales que vive y económicas no creo que es una buena decisión pero en fin eso no me compete a mí pero es mi muy particular punto de vista y reitero regresando el sistema económico definitivamente el sistema monetario que hoy tenemos es lo que tiene a la población así porque vas en la famosa carrera de las ratas o vas en el ciclo de las ratas entonces al querer eh tener y consumir y y que ten drogues porque pues para poder tener una casita más o menos hay que irse al banco y pedirle un crédito hipotecario para tener un automóvil tienes también las circunstancias tal vez de tener que solicitar un crédito automotriz y también pues para sobrevivir un poco poder viajar pues te tienes que meterle eh pues consumo en la tarjeta de crédito entre otras cosas y además para poder tener patrimonio y que este patrimonio esté seguro a la posta y que no tenga yo problemas con ese patrimonio pues le tengo que pagar un seguro de gastos médicos hoy a mí y a toda mi familia porque hemos sabido de gente que ha terminado pagando hasta cien o doscientos mil dólares en el banco en el hospital o dos o tres millones de pesos en México en el hospital por el COVID porque tenemos que pagar un seguro de eh de nuestro automóvil un seguro contra incendios y dicho sea de paso y mucha gente me llegó a criticar a mí hace quince dieciocho años que les decía empiecen a ver la contratación de seguros contra satélites hoy hay amenaza de que satélites incluso puedan pegar en medio de una ciudad como Nueva York Chicago Atlanta Madrid Londres París por toda la basura tecnológica que hay en el espacio volando en estos momentos así que pues bueno creo que efectivamente coincido con lo que dice Gael y me gusta mucho cómo cierra este párrafo porque dice fíjense bien qué interesante reflexión para la gente que nos está viendo en TikTok aquí en Europa y para la gente que está en México de este lado con tax editores dice nos han educado para creer que el dinero es una herramienta neutral que no obedece intereses particulares por supuesto que obedece a intereses particulares continúa diciendo un instrumento económico agnóstico es decir se nos va a traducir muy fácil es ciego ante el propósito como tal porque lo agnóstico es el que el que veas un todo pero al mismo tiempo no 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 tomes partido bueno aquí yo yo lo pondría como como algo práctico bueno el dinero es efectivamente si fuese agnóstico no tuviera una visión no nos pus no nos pudiera no nos pusiera a nosotros en una visión donde a veces la metas ten graves problemas y dice aquí puesto que utilizamos en nuestro día o día este dinero para ahorrar comerciar y realizar valoraciones económicas es lo que les decía en base a la lana muchos dicen cuánto tienes cuánto vales qué carro traes a ver cómo te veo con qué ropa te vistes y últimamente y los que me han visto tal vez los últimos cuatro o cinco años tal vez tres un poquito antes de la pandemia pues muy relajado yo ya los trajes ya corbata no tengo idea cuándo fue la última vez que llegué a utilizar pero principalmente principalmente y para mí lo que es lo más importante es el tema de que vale la mujer y el hombre por lo que es lo que estudia lo que trae en la cabeza lo que transmite sus principios sus valores sus creencias cómo confronta sus miedos también cómo confronta sus éxitos pero al final de la integridad creo que es lo más importante en el hombre y en la mujer y que lo hemos perdido continúa diciendo Gael esta idea no podría estar más alejada de la realidad el sistema monetario actual es una poderosa herramienta de coacción vuelvo a repetir es una poderosa herramienta de coacción y extracción de rentas camuflada o camuflaqueada de instrumento económico imparcial y por qué no puede darse porque hay bancos centrales porque hay intereses y monopolios no me digan que no temas tecnológicos en México quien más ministra el servicio de telefonía aparentemente en todo el país del ser que es un muy grande el servicio que prestan quiero decirles que aquí en España me quedé estoy gratamente sorprendido y felicidades para los españoles que traigo el equipo en 5G vuelve el mendigo equipo entras a hacer algo un video contestar una llamada y es extraordinaria la recepción y la calidad de la telefonía celular que se tiene en este momento en España y felicidades cosa que en México hay días que amaneces con el 3G o el equipo se vuelve loco y se cuatrapea y no hay whatsapp y vaya la tecnología donde debe de funcionar en ocasiones no lo está haciendo por eso es que a través del 5G por ejemplo en el caso particular de Europa puede llevar operaciones a larga distancia entre doctores donde puedan estar atendiendo una cuestión lo vimos hace dos años incluso antes de que muriera el gran financiero José María Gui de Líbana barcelonés él exponía el tema de que ya estaba un doctor operando a través de la tecnología 5G un colon con cáncer incluso ahorita he visto muchos videos donde ya están haciendo operación a distancia mientras está practicando con naranjas con pepinos con plátanos con fruta en general y la fruta es seccionada luego la fruta es otra vez se arregla la fruta es cocida con aguja e hilo especial pues para para poder llevar adelante estas prácticas médicas y pues que padre pero desgraciadamente en América o menos particularmente en México se sigue doliendo de un sistema tecnológico muy mediocre y muy falto de capacidad entonces me gusta mucho lo que Gael dice en este libro aquí se los dejo Bitcoin lo cambia todo cómprenlo es español este hombre bueno es bueno el librito y te reitero para aquellos que no quieran entrar a un estudio más profundo o andar leyendo una obra con 400 500 páginas que a lo mejor son 350 de pura paja y 50 que realmente pueden llegar a servir de información pues creo que este librito en 150 páginas nos da un buen resumen y como no puede ser un buen regalo de navidad así que George vamos preparando por favor si fueras tan amable el material de hoy para arrancar con la ya ya hemos arrancado por supuesto estamos en materia totalmente pero para ir viendo algunas cosas noticias quiero que vean la tenencia de Bitcoin como está ahorita algunos datos duros que tenemos por ahí y algunas reflexiones que iremos haciendo así que si me lo pones mi querido George para poder visualizarlo yo aquí te lo agradecería bien dale a la siguiente George por favor a ver dale más arriba George porque ahí ya estás estás en las noticias de nosotros vete vete al principio ándale ahí ahí George ahí tienes el ecosistema luego tienes el mundo legal tech en la dos o tres y vete a la siguiente donde están los numeritos más abajo George la que sigue esto lo queríamos ver ahí quédate George mientras lo leen lo voy a parar por agua porque ya se me secó un poco la boca y bueno las ballenitas que conocemos en el mundo primero ojo ya queda el 10% de bitcoins por minarse en el planeta se sigue teniendo un buen hash rate en China a pesar de que los chinos en junio les pegaron por ahí una patada y les dijeron vámonos de China pero todavía hay mucho chino que está minando como les dije habrá quien vaya a hacer caso a ello y habrá quien no vaya a hacer caso pero hoy el 50% del minado de bitcoin en el planeta está en Estados Unidos en la Unión Americana y un porcentaje importante aún sigue en China si no me falla la memoria creo que sigue teniendo un 20% pero antes tenía un 67% así que imagínense imagínense así bueno bien ballenas reconocidas según datos de sitios de opinión como cointelegraph.es bitcoin.com etc diario bitcoin pues grayscale esta empresa tiene 653.632 bitcoins ay hijo de su madre que cantidad de dinero multiplícanlo por los 50 mil dólares promedio del bitcoin para que vean la cantidad de dinero que da eso el gobierno de China ojo gobierno de China luego me dicen es que el salvador ¿por qué? porque el gobierno de China lo hace bueno el gobierno de China 194 mil 775 bitcoins blog one esta empresa financiera 164 mil breakpad BTC 156 mil gobierno de Estados Unidos 70 mil bitcoins nada más y nada menos 70 mil bitcoins micro strategy quien es el dueño don Michael Saylor 92 mil 79 bitcoins pero quiero hacer una nota importante no sé si lo vi en la semana en esta en la semana pasada Michael Saylor ya confirmó que va a estar en el bitcoin 2022 que vamos a estar nosotros también y Michael Saylor tiene más de 9 mil bitcoins él solo en su patrimonio entonces imagínense tan solo Michael Strategy si sumas a la empresa y al CEO pues son más de 100 mil bitcoins ¿no? Celsius 82 mil Coinshares 55 mil Team Dropper 31 mil y Tesla 42 mil 182 bitcoins o sea que súmenle esto ahí estamos llegando casi no sé vamos a poner que es un promedio de 2 millones de bitcoins aproximadamente 1.800.000 y la pregunta obligada sería bueno y los otros 19 17 millones ¿dónde andan? están perdidos a lo mejor algunos de ustedes que nos está viendo que tiene un bitcoin habrá que en el liga tengo 10 como el otro día estábamos viendo números con un cliente de la firma en la Ciudad de México que pues él solo tiene más de 2.000 bitcoins y fue de tiene bitcoins de 300 dólares tiene bitcoins bueno que adquirió en 300 dólares tiene bitcoins de 1.000 dólares tiene bitcoins de 5.000 dólares pero pues dice caray con lo que con lo que subió hubiera comprado mucho más y si tenía la capacidad pero en su momento pues ya no no hizo más por ello pero ahí está una tablita que pueden tener ustedes sobre el tema la que sigue la que sigue George por favor ahorita no podemos contestar preguntas de TikTok porque estamos en vivo dando conferencia bueno impuestos y criptomonedas lo vamos a ver más adelante vamos a ver más adelante algunos comentarios porque y aquí traigo los papeles de trabajo porque recordemos que se les ocurrió en México la puntada a la PRODECON bueno la puntada vino de un contador por ahí de las redes que él pues bueno bien intencionado o no hizo una consulta a la PRODECON de cómo sería el manejo de las criptomonedas y pues tuvo la 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 astucia la PRODECON de contestar muy curioso pero ya lo vamos a analizar por aquí vamos a la que sigue George ¿Cómo nace el Bitcoin? ya lo lo comentamos pero solo solo volver a afirmar que tenemos un tema con el Bitcoin de el primero minado el 3 de enero de 2019 y dice aquí que pues bueno las criptos se remontan al movimiento del Cipherpunk donde en los 80s y luego en los 90s pues David Chown crea Digicash que es como el antecedente del Bitcoin y luego también en ese mismo periodo Adam Black propone Hashcash etc entonces ha habido movimientos con moneda digital pero ninguno con el crecimiento exponenciación y costo de un Bitcoin al día de hoy incluso mucha gente que luego me pregunto oye ¿por qué vale tanto dinero el Bitcoin? porque bueno es el número de monedas minadas contra el market cap que tienes pudiéramos sumar en la ecuación las comisiones que se cobran en un exchange también habría varias fórmulas para considerarlo pero el valor va reflejado ya también por supuesto a la escasez que va a haber de Bitcoin en un tiempo porque pues estamos hablando de que el halving ya viene en este momento estamos en 6.5 si no fui a la memoria y el halving 6.25 y el con el halving va a bajar a 3.12 entonces completar el ciclo algorítmico para minar el Bitcoin definitivamente va a pegar muchísimo en su costo al alza pero eso no sabemos cuánto si hay que esperar en el próximo dos años todavía que falta aproximadamente para ello hay gente que me preguntó oye tú eres de los que apuestas que para diciembre finales de diciembre 2021 el Bitcoin vaya a estar a 100 mil dólares siempre les dije que no que yo no creía que el Bitcoin fuera a llegar a eso que yo si apostaba por un número a la alza importante iba a ser entre los 72 mil y los 78 mil dólares que creo que aún no ha llegado en ese sentido pegó hasta los 70 mil pero que también dadas las circunstancias económicas que el planeta estamos en una burbuja el Bitcoin no está en una burbuja para mí con los análisis financieros que yo hasta el día de hoy tengo y realizo y mi experiencia no tiene que ver con una burbuja como son los créditos como son los precios de la inflación como son inmuebles supravalorados en Nueva York en Miami Chicago en Atlanta en Vancouver en Toronto en Madrid en Londres en París en Marbella en Milán etc poniendo tal vez las 15 20 capitales con mayor costo en sus inmuebles Ciudad de México también se cotiza aparte ya está entrando en unos costos importantes y por allá en Guadalajara Jalisco en México también algunos ya están poniendo valores de que la verdad me sale mucho mejor comprar un inmueble en cualquier parte de Texas o de Florida que adquirir inmuebles en Guadalajara gente que ya te está vendiendo inmuebles en más de 500 mil dólares y que no te van a dar nada de plusvalía y que de renta si te pagan 25 30 mil pesos por ellos es decir 1500 dólares 1200 euros pues sería muchísimo entonces está sobrevalorado en exceso el mercado inmobiliar entonces ahí si hablamos de burbujas financieras puras en el caso en el caso del bitcoin no porque el único riesgo que corres es por la tenencia de las ballenas y que las ballenas traten de controlar un poquito el precio pero pues eso no podemos quitarlo lo de encima porque hay gente que tiene mucha capacidad económica y hay gente que no la tiene entonces pagas aquí sí aplica perfectamente el dicho de que pagan justos por pecadores que en este caso sería que pagan los que menos tienen o los que quieren entrar al mercado contra los que tienen esos fondos en ballenas o están apalancados muy fuerte en materia de bitcoin o cualquier otra criptomoneda Ethereum también está jugando muy fuerte en el mercado incluso ahorita la plataforma de Ethereum el gas es sumamente caro hay gente que me ha dicho oye y qué opinas pues opino que es caro como tú estoy totalmente consciente si es efectivamente la plataforma más importante en este momento por el tema de los contratos inteligentes y por el tema del cripto arte pues sí definitivamente lo es pero al final del día también tienes algo que es el costo de operación que por eso muchos luego en materia de por ejemplo yo que hago cripto arte con mi casa de arte ARCRYPTE pues tenemos unos tokens tenemos unos NFTs en Ethereum y también a Polygon nos vamos porque el Polygon pues es mucho más mucho más económico entonces la que sigue George por favor entonces el bitcoin bueno ya les decía se viene el primero el 3 de enero dale qué desafíos presentan a los gobiernos dale para adelante ahorita lo voy a resumir eso George por favor la que sigue George dale dale más creo que ahora sí vete a las a las notas George de las que más consideres tú que tenemos que tratar el día de hoy primero los gobiernos déjenme me voy a regresar me voy a regresar Estados Unidos al momento de autorizar el ETF los 3 ETF que autorizó en la última semana del mes de octubre de este año en pocas palabras dio el palomazo de certeza a las cripto porque al reconocer futuros de bitcoin a través de estos 3 ETF dio certeza de que puedas invertir en este en este tipo de instrumentos financieros que no estás invirtiendo en bitcoin mucho de oye ya ya vi que salió un fondo de bitcoin no es un fondo de bitcoin pero bueno si lo quieres entender como fondo de bitcoin cámara y si te gusta y le quieres entrar pues éntrale papá fue forma de que los los las family office te llamaran algunos oye ya estoy acá invirtiendo en bitcoin ajá no estás invirtiendo en bitcoin estás en un instrumento financiero basado en un futuro bitcoin que puede ir a 200 mil dólares o puede ir a 30 mil o sea es un precio de futuro y entonces sobre esa base te van a pagar un rendimiento está padre pero al final del día no estás invirtiendo en bitcoin porque no eres dueño de ningún de ningún satoche dentro de los 100 millones que integran el bitcoin de los 100 millones de satoche pues no eres dueño de nada pero en fin ellos creen y ya presumen que son inversionistas de bitcoin lo cual para la gente de tiktok para toda la gente de tax editores en México es positivo porque al final del día estos grupos empresariales que tienen bastante capacidad económica van a andar ahí en las cenas en las fundaciones en todos los eventos sociales de la socialidad mexicana diciendo que están invirtiendo en bitcoin entonces que bueno fíjale y que bueno que lo hagan porque eso va a beneficiar de alguna manera el ecosistema además hay algunos por ahí que tienen cantidades muy importantes de dinero para invertir y como a mí me preguntaron algunos oye cuánto meterías el patrimonio del family office que tenemos nosotros al bitcoin y en algunos que a veces les tiro un modelo yo les decía todo no cómo crees me va a colgar fulano bueno a ver me estás preguntando a mí entonces yo te contesto cuánto tienes tanto y no pero me tenía todo porque yo si le apuesto al futuro de bitcoin y voy a long muy muy largo plazo a 20 años yo si lo veo como un sistema de retiro si yo puedo comprar un día 5 mil pesos en bitcoin los compro si el otro día nomás tengo 100 pesos por los compro porque definitivamente estoy buscando un long y ese y mi sistema es hold por eso les decía hace ratito cuando arrancamos la plática que pues yo no hago mucho trading porque pues bueno no es un tema del cual viva además no tengo el tiempo adecuado y definitivamente yo voy yo voy yo voy long y estoy hold siempre invariablemente así que pues bueno ¿cuál es la primera nota que tenemos George? bueno ahí está uno de los hermanos Winklevoss es Tyler ¿no? Tyler Winklevoss está diciendo cash y trash esto pues yo creo que quedó visto aquí podemos hablar de El Salvador perfectamente porque pues estamos teniendo que Nayib Bukele ha dicho en últimas semanas que él directamente desde su celular compra bitcoins para El Salvador el bitcoin tiene una pequeñita reserva de valor pero ha aprovechado las bajadas ha aprovechado los ajustes que ha tenido naturalmente el bitcoin para poder tener algo de reserva y si no me falla la memoria se está minando todavía ahorita se mina un bitcoin cada dos días en El Salvador entonces en un año natural con 365 días pues hay un minado aproximado de 120 125 bitcoins por año en El Salvador por lo cual no es nada malo ni nada despreciable pero pues ellos tienen la famosa energía geodésica que es por todo el calor que emite la lava que va abajo de la superficie ahí tenemos al bitcoin pegándole a todos los valores al día de hoy incluso Robert Kiyosaki que es un amplio defensor desde la primera vez que publicó su libro Padre Pobre Padre Rico siempre dijo que apostáramos a la plata apostáramos al oro y ahora ya dice que es mejor el bitcoin es curioso pero también es de sabios equivocarse al final del día son modas y creo que Kiyosaki tuvo su momento aunque para mí siempre fue muy particular su forma de ver las cosas pero en fin qué bueno que Kiyosaki esté defendiendo el bitcoin eso me da gusto al final del día qué sigue George no dale para adelante esta es una noticia muy interesante el Dubai World Trade Center se convierte en una zona atractiva para las cripto porque van a tener ya un espacio digamos especial para poder recibir ya gente hacer inversiones de este tipo recordemos que hay un fondo dubaití de criptomonedas muy importante y que va a empezar a tomar mucho protagonismo en los próximos años porque están haciendo buenos proyectos están invirtiendo mucho en tema tecnológico y Dubai pues esperemos estar en los próximos las próximas semanas y el tiempo y la vida nos es posible nos permite estar por allá porque creo que Dubai va a ser un punto de referencia va a ser un ombligo un ombligo de criptomonedas del mundo en los próximos dos o tres años va a ser un territorio pero es territorio cripto friendly y va a ser un territorio que nos va a dar muchas sorpresas en el futuro la que sigue George bueno antes de esta nota aquí tenemos otros libros que hay que recomendar este también está interesante que dice introducción al blockchain y las criptomonedas en 100 preguntas por acá lo lo tenemos también este libro incluso hice un tiktok y algunos videos en vivo hace poco y les dije que no lo iba a comprar que creo que era muy simple sin embargo pues bueno lo que me atrapó fue una sola pregunta una sola reflexión perdón de lo que venía aquí que era la batalla por un nuevo orden financiero mundial monedas digitales de los bancos centrales los famosos CBDCs stable coins y la libra de Facebook y aquí está el número 61 como les decía este librito es de reciente edición lo hace Ismael Santiago Moreno para aquel que lo lo quiera comprar es de 2021 no sé exactamente en qué mes haya publicado porque no viene la fecha de ya está septiembre 2021 así que pues tiene tres meses de salir al aire y pues aquí está este librito también se lo recomiendo ampliamente porque en el caso particular de las CBDCs tenemos China el EJuan tenemos Nigeria el E-Niger o el E-Niger tenemos el Salvador que no hace una CBDC pero tiene al Bitcoin como una criptomoneda de uso legal tenemos tres fondos estables autorizado por la Comisión de Valores de los Estados Unidos que son los tres fondos que salieron en la última semana de octubre y creo que también hay otro par en Canadá en Brasil y creo que también Alemania ya autorizó creo que cuatro mil instituciones no financieras es decir reguladas pero a su vez como en México por ejemplo las OFIPOS que no son banco pero tienen que entregar información a la Comisión de la Comisión de Valores a las cooperativas de ahorro y préstamo este tipo de empresas se regularon en materia de cripto y pudieron empezar a tener tenencia de activos en cripto entonces si se han dado pasos importantes ahora sí que como sacan de repente muchos memes o no sé si sea meme o de repente este dime que eres abogado sin decirme que eres abogado no bueno pues dime que si apoyas al Bitcoin sin decírmelo pues ahí está ahí está muy claramente entonces vamos a la siguiente nota George por favor ahí tenemos esa información totalmente a la a la mano y bueno esta nota es muy buena Jackson será la primera ciudad de Estados Unidos en hacer conversión de nóminas en criptomonedas Jackson está en el estado de Tennessee y ellos ya entran a hacer la conversión de nóminas en cripto el año pasado no sé quiénes estén aquí del evento del año pasado ahorita en vivo ahorita en vivo con tax tenemos doscientas tres personas y acá en el tiktok andamos como en cien o ciento y feria así que traemos alrededor de trescientas personas en vivo entre España y México yo les dije que en la firma ya estábamos pagando ejecutivos y estábamos dando bonos y que habíamos dado bonos el año pasado en cripto Ethereum y Bitcoin y que este año se iban a ir haciendo ajustes contractuales como para julio algunos ya querían ganar más del cincuenta por ciento en criptomoneda y se ha ido llevando poco a poco que cuál ha sido el problema principal en México no sé si alguien más quien nos escuche por acá en España nos pueda compartir algo pero el problema principal ha sido la escasez económica de negocios la escasez financiera y sobre todo por la problemática de que no hay no hay obras de infraestructura grandes en México al no haber obra de infraestructuras importantes pues entonces aunque tú tengas las mil veces y una más intención de hacer cosas propositivas en materia financiera si tú te enfrentas a una si tú estás enfrentando una economía como la mexicana está arrastrándose a una a una quiebra prácticamente ya a una una quiebra prácticamente ya en ese sentido en una en una no en una quiebra estamos aproximando ya al tener déficit de ingresos al tener descomposición de la balanza de pagos al tener la la deuda de Pemex que se ha ido hacia arriba durísimo pero sobre todo al tener el problema más grave que es el incumplimiento también de 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 estar pateando en el número de bonos que se han sacado por parte del gobierno en los últimos años y tener que sacar otros más ahorita para poder compensar pues ya ya está ya está desquebrajado el sistema económico y eso va a generar un problema fuerte al final de este dos mil de dos mil veintiuno ya lo llevan pero en dos mil veintidós va a ser mucho más difícil habría que ver los indicadores a ver cómo termina este tercer este cuarto trimestre qué indicadores nos dan por parte del INEGI pero uno difícil e increíble es el famoso índice de confianza que la gente no quiere invertir en México y que además en materia de seguridad estamos en México desgraciadamente yo no sé cómo se atreven a recomendar reitero lo que decía hace rato cómo que a Cancún me llevo la fórmula uno pues a menos que te traigas un interés muy oscuro pero definitivamente estamos hablando de que no es ni el momento ni la zona está preparado el país para ello pero bueno entonces felicidades a Jackson ahí en el estado de Tennessee porque ya las nóminas son legales pagar en criptomoneda y si no me falla la memoria bueno el alcalde Chris Suárez el alcalde de Miami recibe parte de su sueldo total en criptomonedas la alcaldesa de Tampa Bay y lo que es también el alcalde recientemente en funciones de Nueva York así que pues eso es muy buena noticia porque ya estamos viendo la introducción en el mercado laboral en las obligaciones entre patrones y trabajadores donde también es un método más de pago de del salario la criptomoneda la que sigue George por favor dice el Senado de Paraguay aprobó proyectos de ley para regular la minería y comercialización de madrid digitales sí efectivamente Andrés o no sé si lo sabían pero en Paraguay hay excedentes de energía entonces ¿qué quiere decir? el irte a poner una empresa de minado de criptomoneda por eso los chinos estaban tan interesados en llegar al territorio paraguayo significa que tú puedes tener una luz económica mucha gente que me escuche en el TikTok durante los últimos tres meses me buscaron muchísimo para ver el tema de minado de criptomoneda en México incluso yo creo que logré bajar por fin a que no solo me contactaran 20 o 30 gente por día ya ahora sí más o menos como del 1 de diciembre para acá porque mucha gente yo quiero invertir yo quiero hacer esto yo tengo tal GPU yo tengo tal RIC ¿qué me recomiendas? pues al final del día lo que te recomiendo hoy como están las cosas es invertir preferiblemente si no hay si no hay capital arriba de los 37 mil 38 mil dólares que se requieren para tener un GPU industrial y que te deje una cantidad importante de rendimiento o de ROI al mes de retorno de inversión mensual no meterte con cantidades pequeñas por dos razones importantes la primera es las máquinas nuevas que acaba de sacar Bitmine recordemos que Bitmine tuvo un congreso en la ciudad de Miami por allá en agosto y luego tuvo un congreso en Dubai entre el 10 y 11 de noviembre y sacaron una nueva tecnología de sus máquinas Bitmine que es un nanoprocesador brutal capaz de minar en materia de Bitcoin y aparte ahorra energía y por el otro lado están las famosas máquinas las iMiner las L7 que seguramente nos vendrá tecnología L8 en los próximos meses entonces estas tecnologías pues lo que tú armes muy pues muy muy casero porque dicen es que yo nomás tengo 10 mil euros o nomás tengo 10 mil dólares los 200 mil pesos pues este con esa parte quiero hacer una inversión importante pues realmente te va a comer te van a terminar comiendo lo que es los grandes inversionistas y entonces pues a lo mejor terminas pagando mucho más de luz y al final no va a ser el negocio atractivo que uno busca y pues hay que tener cuidado con la lana porque el 2022 va a escasear mucho el dinero 2022 es un año sumamente difícil en toda la infraestructura económica mundial así que pues bueno hay tenerlo en cuenta si quieren irse a poner una mina de criptomonedas a Paraguay pues hay contactos tenemos por igual los contactos con empresarios paraguayos que yo creo que estarían muy abiertos al tema porque es que aquí es que no se puede tener todo en la vida ¿no? Claramente luego de yo hablo mucho con mi papá de estos temas tecnológicos y se bueno es que caray ya quisiéramos tener en México esto y el otro y aquello y en Paraguay te les sobra energía pero lo que no hay es tecnología o tal vez no hay el acceso fuerte sólido de internet como para poder decir porque para minar hay que tener muy buena línea aquí en España por eso se podría minar muy bien porque es muy buena señal tecnológicamente hablando de la proveeduría de internet pero pues en Paraguay es muy deficiente o sea tienes uno pero te falla el otro o sea de las cuatro patas que integran la silla pues una está más corta que las otras y la otra está chueca así que pues en fin la que sigue George por favor esto es muy buena noticia ya lo decíamos Michael Saylor indica que MicroStrategy podría abrirse a los préstamos Bitcoin para derivar ganancias pues si estás teniendo 92 mil Bitcoins en tu empresa y tú en lo personal traes casi 10 mil pues que te preocupa entrar uno a prestar en Bitcoin o sea en realidad es una ballenita bueno ya esto no es una ballenita estos días es más que una ballena y pues claro que tiene la capacidad para hacer muchas cosas aunque hay gente que me pregunta de repente oye pero pues el nervio no le dará a Michael Saylor en el momento en que si el Bitcoin se fuera a 25 mil pues es que él no está en short él no está funcionando para él el Bitcoin es un negocio a perpetuidad ya él lo está visualizando y yo lo he escuchado en dos o tres conferencias que lo ha dicho es que esto lo que hay que hacer es entender que va a ir caminando de la mano del dólar entonces bueno habrá negocios y lo dijo muy claramente donde sí el dólar es la base pero habrá otros negocios donde yo ni de broma voy a descalar dólar con Bitcoin o Bitcoin con dólar entonces pues cada uno camina en lo independiente y yo los invitaría a ustedes a que en ese mismo sentido reflexionáramos sobre esa sobre esa misma base la que sigue George por favor antes de entrar esta noticia de Mr. Michael Jordan aquí está otra recomendación criptomonedas para Dummies por acá lo pueden ver este creo que es de 2018 los autores son Vito Ronco y Carlos Callejo también lo compré porque se me hizo muy interesante este librito lo compré particularmente por el apartado de minado de cripto te indica el minado de criptomoneda ahora sí que para que esté estoy bien güey y no sé nada bueno pues aquí aquí está claro cómo aquí te quito un poquito lo güey este es de 2020 y reitero a mí me gustó el tema del minado que es aquí este te habla de de varias cosas importantes el proof of work el proof of stake te aclara que es el halving cómo funciona aquí te dice primer primer halving 2018 2008 2012 50 bitcoins al minar bloque qué maravilla pero bueno ya no estamos allá bueno a lo mejor con la máquina de volver al futuro del doctor M. Brown ¿no? del 2012 a 2016 eran 25 2016 2020 12.5 2020 2024 6.25 y 2024 2028 pues bajará 3.12 entonces y te habla de la dificultad del minado te habla de los protocolos de los tipos de algoritmos de las costes bueno en fin a mí me gustó esto incluso el capítulo se llama ¿de qué va esto de minar criptomonedas? bueno pues es muy sencillo ¿qué es minar? y pues yo creo que aquí vale la pena este librito por esa razón y se los recomiendo ampliamente estamos ya leyendo un poquito a veces se complica un tanto también aquí los traslados y demás y no tenemos tanta oportunidad de ir leyendo como quisiéramos pero bueno la que sigue George estimado por favor Michael Jordan todo mundo se está subiendo a los negocios tecnológicos pero los que son más hábiles y Michael Jordan siempre ha demostrado ser uno de ellos están subiendo a los negocios que tengan que ver con la blockchain en este caso Michael Jordan está sacando esta colección que se va a llamar Heir H-E-I-R Heir para comercializar plataformas nuevas plataformas de NFTs o sea de non-fungible tokens que son los tokens no fungibles como por ejemplo el criptoarte lo que yo realizo entonces ahí creo yo que Michael Jordan va a tener una buena expectativa de negocio porque estamos hablando primero de un sujeto muy listo y lo ha demostrado después de que se retiró del básquetbol con sus negocios inversiones es de los basquetbolistas que gana tal vez 5, 6 o 10 veces más dinero sin jugar basquetbol que cuando jugaba tipo LeBron James tipo Shaquille O'Neal que el otro día también veía una entrevista de Shaquille donde decía que sus hijos estaban molestos con él porque cuando hablaban de dinero le decía a ver no te equivoques el dinero no es tuyo el dinero es mío y yo soy el que lo genero usted pongas a trabajar para generar su dinero entonces creo que aquí tenemos algo interesante con Shaquille perdón con Michael Jordan con esta decisión la que sigue George Nike que bueno Michael Jordan es Nike los Air Jordan apuesta por el metaverso con la adquisición de RTFKT que es una empresa dedicada a venta de zapatos NFT recordemos que vamos a empezar a hacer nuestros avatars aquí yo creo que con TaxEditories no sé que tanta gente en el TikTok por acá del lado de Europa tenemos mucho contador conectado seguramente o gente dedicada a las finanzas de la empresa hay que recordar que los metaversos son el futuro incluso donde puedo tener mi próxima oficina mi próxima firma internacional ¿no? que le compita a Pricewaterhouse y que le compita a EY y que le compita a KPNG a Pete Morgan y que le compita a este a Artur Artur no más que le compita este ahí se me fue la otra este PwC KPMG y este me falta la otra este hay mejor ahorita el nombre este pero abajo de ellas pues también tenemos a los famosos RCM a los Bugarin en México y otras empresas Auren que también es firma internacional que proviene por aquí de España pero yo creo que la próxima las próximas firmas internacionales que veamos en asesoría contable fiscal contable jurídico planeación fiscal pues seguramente las vamos a ver en el metaverso entonces para todos los contadores y abogados que me están viendo en este momento en México pues señores ya no andemos pensando en contratar mucho más personal para llevar contabilidades o para abrir más otra sucursal de la firma a la mejor me quiero ir de la Ciudad de México a Pachuca o de la Ciudad de México a Querétaro o de la Ciudad de México a León yo creo que el futuro ya está en abrir tu oficina de asesoría contable y fiscal en el metaverso definitivamente y eso es lo que viene para de aquí a tal vez de este mismo año podemos tener algunas oficinitas ya en algunos metaversos así que por ahí lo tienen ustedes la que sigue George BBVA Suiza incorporó Ethereum digo quiero aclarar para todos que estamos viendo las noticias más relevantes del año tal vez aquí George pondré otras cuatro o cinco noticias máximo porque me tengo que ir a la parte fiscal con lo que sucedió con este tema de la Prodecon así para que George elijas bien las notas que vamos a ver y ver algunos comentarios finales y me gustaría sobre todo ver si hay algunas Deloitte gracias acá me lo pusieron es que como yo ya el otro día me decía un amigo es que yo estoy ya como van metiendo unas leptomonedas no pues es que es el futuro y es lo que van a grabar más fuerte lo que vamos a interesar a los gobiernos nada más que están preparando en cuanto los gobiernos estén listos para el tema pues ya van a venir otros asuntos que plantear y aparte bueno en caso particular de México pues está muy difícil la autoridad está encima de los contribuyentes cada vez es más de aprisionar al contribuyente y ponerle encima aquí en el cobote para que ya prácticamente no puedan invertir ni hacer nada y además pues no hay proyectos de crecimiento aquí en Asesoras en México si los poquititos que están tratando de crecer lo menos que quieren es pagar impuestos pero bueno es otro tema hoy no nos toca ver a fondo ello pero sin embargo lo que sucede bueno aquí está la nota de BBV a Suiza que incorporó Ethereum acuérdense que hace meses incorporó Bitcoin primero si no fue la memoria fue el año pasado y luego luego empezaron a comentar en México ah es que BBV ya acepta criptomonedas no BBV Suiza y BBV España que aquí donde estamos tiene algunos clientes de su banca patrimonial que permite hacer inversiones ya también en Suiza reitero de Bitcoin y de Ethereum pero no es un servicio abierto a nivel mundial definitivo la que sigue George el FMI o Fondo Monetario Internacional propone principios para la creación de marcos regulatorios aplicables a las criptas eso lo tenemos desde el año pasado pero que les está preocupando en este momento la capitalización tan fuerte que hay de empresas de la iniciativa privada que antes no veían en este momento ya diciendo oye yo ya no me apalanco tanto en dólar mejor le meto a la criptomoneda y ahí dicen ah caray se me está saliendo de control y al salirseme de control ¿qué va a suceder? voy a terminar perdiendo la caudación de impuestos ¿por qué? porque por ejemplo hoy puedo tener curiosamente hoy puedo tener un domicilio fiscal una residencia física una residencia fiscal digital por ejemplo y puedo tener una empresa tributando en algún estado de la Unión Americana que esté considerado offshore o en algún otro lado del planeta que también por ejemplo Malta que la mayoría están domiciliados Malta Gibraltar Estonia con el tema de cripto pero operan con los wallets en México ¿qué es lo que pasa con Bitso? Bitso no está domiciliada con toda la infraestructura jurídica en México está en otro país cripto friendly pero opera a través de los wallets en México eso lo puede hacer cualquiera de ustedes pidiendo los permisos adecuados y que sean autorizados entonces ojo ojo con este tipo de detalles por favor porque luego por ahí hay confusión de que la wallet la empresa si está cumpliendo toda la reglamentación de Estados Unidos en México en tal país sí espérame pero puede haber mezclas y en México se pueden autorizar ciertos protocolos porque nuestra ley fintech en el caso particular de México establece que esto pueda ser así entonces por eso el Fondo Monetario Internacional quiere ajustar y dice tengan cuidado porque las criptomonedas se están volviendo una circunstancia ya muy complicada de manejar y de tener control recuerden que todos los los bancos centrales y todas las autoridades hacendarias lo que quieren es tener control sobre nosotros y en las criptomonedas pues difícilmente lo pueden tener por eso es que están muy encimosos muy encima de uno ¿qué más viene George por ahí? Estados Unidos el gobernador Ron DeSantis quiere permitir pagos de tarifas estatales ya con criptomonedas recordemos que Cris Suárez anteriormente como el mayor el alcalde de Miami ya dijo que podías pagar lo que era a partir de octubre aparentemente el sistema ya iba a funcionar lo que eran los impuestos por ejemplo en materia de inmuebles lo que era el refrendo de licencias y no me acuerdo de otros pequeños trámites ante el municipio hoy ya Florida en general se considera un estado cripto friendly quiere jalar mucha gente a que mine y haga negocios digitales en el estado de Florida y bueno para muestra basta un botón de que del 6 al 9 de abril estamos en el congreso en 2022 y que están más de 40 mil gente ya listadas ahí para estar presentes y pues va a haber en el número de actividades de negocios por ahí entonces pues hay que poner atención al estado de Florida digo queda un poco lejos aquí de España está 7 o 8 horas volando pero pues de México de Guadalajara estás en 3 horas 3 horas y de México en 2 horas 50 2 horas 40 así que pues es mucho más fácil estar haciendo negocios entre México y la Unión Americana particularmente con Florida ¿de acuerdo? entonces la siguiente George por favor Whatsapp se integra con la billeta esa es buena noticia no vi ya están pruebas no en todos lados pero ya están pruebas en algunos lugares para empezar a calar la billetera no vi en ese sentido con lo que es la parte de poder hacer pagos o realizar pagos o traspasos con lo que es Whatsapp entonces una buena noticia yo se los dije hace el año pasado que seguramente iba a pasar primeramente con Whatsapp porque pues el dueño es Meta ¿no? la empresa de Mark Zuckerberg a diferencia de Telegram que cuando quiso hacer todo el tema tecnológico y toda la situación del ICO que hizo del levantamiento de capital terminó por devolver el dinero porque Estados Unidos le mandó una cartita donde le dijo que desgraciadamente no puede que estaba muy bien lo que había hecho pero que desgraciadamente iba a tener que reportarle porque tenían datos de que creo que más del 70% de capital que se había levantado se había levantado se estaba más del 70% compuesto del capital que se había levantado provenía de gente de la Unión Americana entonces pues eso dijo Telegram ahí muere pero no quiero broncas es más ni necesito el dinero Telegram funciona por sí misma muy fuerte y es sólida así que pues no vamos a necesitar de este tema ¿no? creo que me voy a tener que conectar George a la luz porque me está apareciendo aquí ya que el iPad está empezando a dar las últimas así que me voy a mover un poquito para acá pero aquí se ve bien ¿no? nada más ajustamos la verdad es que nos quedaremos aquí un poquito parados en lo que termina la sesión la que sigue George por favor digo que bueno que traigo pantalones y no imagínense esos de que se ponen a dar la sesión en calzones o en shorts Brasil Brazil legisladores discutirán proyectos de ley de criptomonedas que podrían eliminar impuestos de minería a mí se me hace una de las notas más relevantes en este momento por parte de lo que ha sucedido en América Latina porque estamos hablando precisamente de que si queremos apoyar economías nuevas y gente que traiga dinero fresco para invertir pues definitivamente tenemos que dar beneficios y bondades tributarias creo que esto que está haciendo Brasil es sumamente inteligente porque estamos hablando de un tema está un poquito mejor acá para acá este para acá este para acá este para acá que también estamos en vivo ya saben acá en el en el tiktok ahí está y si no damos y si el país no da las bondades porque podrá tener energía podrá tener tecnología pero bueno creo que el hecho de que eliminen impuestos a la minería a mí se me hace sumamente importante para que pueda llegar mucha gente a minería a Brasil sin embargo Brasil ojo no es un país que tú digas que está muy muy al día con energías renovables el problema va a ser a ver los costos energéticos de a cuánto salen por minar en este país la que sigue George el banco central de Inglaterra está discutiendo la creación de su britcoin es una buena noticia lo estuvimos comentando también durante el año que estábamos esperando que ya diera el brinco alguno de los países de aquí en España vino la nota donde diversas cooperativas alemanas estaban esperando como oportunidades para hacer cosas tecnológicamente fuertes incluso en México yo lo propuse allá a gente dentro de la asociación de cooperativas en México pero pues ya saben ustedes que esto está plagado de políticas y de que ellos quieren intereses muy particulares y no se pudo no pudimos amarrar nada concreto con estas gentes pero al final del día se van a ir dando de topes poco a poco eso lo irán viendo ellos mismos porque si es una realidad que se requieren hacer este tipo de movimientos y de apoyos estímulos pero bueno un aplauso para Inglaterra que ya está discutiendo con la creación de su britcoin y esperar esto es tiempo es cuestión de tiempo yo creo que en 2022 va a dar sorpresa si ya lo tiene China lo tiene Nigeria todo lo que hemos comentado que han venido autorizando financieramente los diversos países pues al final del día vamos a tener ya quien diga aquí está listo y se acabó México por ejemplo me dicen muchos que no el Banco de México le dice que no lo prohíbe que quién sabe que eso espérame claro que tienen gente totalmente capaz y muy buena para todo el tema de tecnología cripto en el Banco de México pero si no pueden con lo que tienen hoy pues menos si nos empiezan a meter las criptomonedas la gente de a pie que es la que más sería beneficiada honestamente con el tema de criptomonedas pues al final del día le falta mayor comprensión del tema entonces también comprendo que lo hagan así porque también podemos evitar temas de fraudes cuántos fraudes no se da con gente que no tiene ética y son unos hijitos de la fregada la que sigue George por favor inmobiliaria la famosa la house que es colombiana ya va a aceptar bitcoin en la compra de propiedades y eso es bueno muy positivo quiero aclarar que también está la una la primera fibra guadalajara se llama es de unos chavalos muy muy hábiles en el tema de negocios fibra guadalajara y también ya está recibiendo bitcoin desde hace tiempo esto la diferencia digo con la house pues es que la house es un monstruo inmobiliario a nivel colombia y ahora en méxico pues bueno también está invirtiendo fuertemente así que creo que también es una buena noticia al final ¿no? el hecho de que una inmobiliaria con este tamaño esté recibiendo ya criptomoneda en méxico ¿a qué sigue George? ahí está francis suárez vamos a ser la primera ciudad en eeuu en dar recompensas en bitcoin efectivamente francis suárez pues está muy metido en el ecosistema yo creo que de los 24 programas que tuvimos en la primera temporada de criptonews en méxico que cerramos esta semana el lunes pasado yo creo que mencionamos no sé George a Chris Suárez como yo creo que como en 15 programas o sea realmente francis suárez siempre está en el ojo del huracán por supuesto va a estar en el evento bitcoin 2022 ya no sé por ahí y es uno de los firmes candidatos para volverse el próximo gobernador de Florida así que pues si Francis llega a eso no dudemos que al rato adopten el bitcoin como criptomoneda como moneda de esfuerzo legal en Florida aunque realmente ya se tiene yo se los comentaba mucho en el programa de criptonews que yo cuando voy en Miami y hago el si quiero comprar pan, jamón, tomate un aguacate una cerveza un vino tinto pues regularmente tengo un cajero de cripto ahí en el en el super entonces pues ya es muy normal en Estados Unidos está llegando creo que ya los 35 mil cajeros instalados en toda la Unión Americana ya es lo que es Nueva York lo que es el estado de Nueva York Florida Texas California casi siempre tienes acceso a un cajero a un cajero de criptomonedas sin problema la que sigue George por favor las últimas dos para irme al tema tributario o no sé si esta sea ya prácticamente la última vamos hasta regresate George por favor hasta la primera diapositiva al ecosistema ándale la primera la primera ándale ahí déjala bien impuestos y criptomonedas nada más como para hacer un cierre y pasar algo de preguntas y respuestas aquí con la gente de Tax Editorias y a lo mejor me quedo unos cinco minutitos más aquí con la gente en el en el TikTok primero aquí debo traer el documento un segundo lo traemos ¿no? bueno también le voy a comentar unos puntos de de Harvard de la Business School referente a al tema de tomar o no tomar Bitcoin en las empresas ya ahorita para cierta funcionalidad bueno no hay problema pero en México tuvimos una consulta que hizo un contribuyente donde en México tuvimos una consulta que hizo un contribuyente un contador en donde mencionaba él a Prodecon que le dieran los pormenores de cómo hacer los pagos de impuestos en México le contestaron en pocas palabras que tenía que tributar en términos del artículo 120 de la ley de renta para lo que son otros bienes que no son inmuebles sino que son bienes muebles y que al final del día tenía que tenía incluso el beneficio de de que no estaba grabado hasta un tope de 217 mil por los beneficios que da ese capítulo de la generación de bienes pero ojo desde un muy particular punto de vista y la referencia que tienen los Estados Unidos además lo tomo como ella porque comparte mucho como yo lo veo es el tema de que las criptomonedas en pocas palabras es inventario si bien es cierto en Estados Unidos se manejan como activos digitales lo cierto es que también tienes un costo de adquisición comprobado totalmente y si no tienes un costo de adquisición comprobado porque no hay un tema de documentación fiscal jurídico que acredite esto pongámoslo para México un famoso CFDI un comprobante fiscal con efectos digitales que no viene en el código fiscal de la federación pero es otro boleto pero si estamos hablando de que yo necesito CFDI incluso en esta resolución que responde la autoridad a este contribuyente le dice que tiene que pedirle a la operadora al exchange que le emita un comprobante CFDI con el costo del bitcoin con el valor del bitcoin lo cual va a ser simple y llanamente imposible por qué razón primero pues porque solamente le van a poder a él facturar el cobro de la comisión por la compra del bitcoin que eso es una parte pequeñita pero que es con lo que puede comprobar la adquisición del mismo que hay que hacer para ello lo que hay que hacer con esto es reitero para mi muy particular punto de vista hay que tomar decisiones en cada empresa y ustedes a nivel contador junto con el empresario pues tomar lo que es la decisión sobre cuál va a ser la base contable que lo van a llevar adelante hay quien me dice oye la NIF de criptomonedas la NIF de criptomonedas pásensela por favor por el arco del triunfo no sirve para nada no queda afuera todo realmente esa NIF fue hecha muy rápido hay algo que yo siempre digo y a muchos no les va a gustar pero perdón y si me mientan la madre no se preocupen estoy como a 10 mil kilómetros de distancia así que no me va a llegar el chingazo tan duro pero yo siempre les digo los contadores en México no puedo hablar por otros países pero por lo menos los contadores en México y los asesores fiscales sufren de adelantitis aguda y esa adelantitis aguda provoca que se tomen decisiones a veces inadecuadas en materia tributaria incluso ya emitieron una N número de comentarios del famoso recico de este régimen y régimen de confianza y todo este rollo cuando no ha empezado la tributación de ellos y yo siempre les he dicho cuando me dicen ¿cómo ve eso maestro? ¿usted cómo ve? pues yo veo que hay que tener paciencia porque yo me estás hablando de un régimen de tributación que es nuevo que se les ocurre a un gobierno de izquierda que es un gobierno raro donde no entiendes mucho los aspectos que traen de ideas de cambios en la tributación pero que sin embargo te las ponen sin que haya recaudación nueva y tampoco jalan agentes nuevos a que haya recaudación yo si hubiera sido el gobierno definitivamente agarro y como Nayib Bukele les digo reciclo vete a la puerta de la esquina y ya no te quiero ver régimen de confianza no me interesas y me pongo a regular en forma las criptomonedas porque creo que ya es donde imagínense que hubieran sacado un régimen de tributación donde reconozco aportación en criptomonedas donde puedo dar en permuta donde puedo darlo en garantía donde lo puedo dar en prenda o sea donde lo puedo aportar netamente a la empresa y luego desde que tenga ciertos efectos tributarios pero no se puede reitero porque es demasiada la presión financiera que trae en este momento particularmente la autoridad fiscal en México y por lógico no se van a echar un tiro de estos a la uña el trompito a la uña así que bueno no lo vamos a ver pronto pero definitivamente reitero nuevamente el contador el asesor fiscal en México sufre de mucha delantitis y entonces cuando salió esa ni me dijeron ¿cómo ves? ¿tú lo vas a aplicar? por supuesto que no no me sé para nada le di una breve ley y dije es que esto no aplica a lo que hacemos ¿cómo no? a las cripto espérame hay staking hay venta de NFTs hay tokens que pueden salir con o sin valor hay intercambio hay ledgers hay wallet frío como ledger hay wallet caliente hay operadoras que no te van jamás a timbrar un documento en México aunque sean operadoras de criptomonedas legales en otros países entonces se le fue de las manos realmente esta esta NIF a la autoridad reitero un muy particular punto de vista es que no hay que utilizarla y finalmente lo que resuelve la PRODECON en este documento pues es que a partir de los 217 mil pesos que te da como como un beneficio de hecho no grabado porque tampoco es no imponible esa es la realidad es un hecho generador que ellos consideran que sí graba desde el primer peso pero te dan un beneficio de que cuando rebasen los 217 mil aparte de tabla no te define exactamente si es un acto occidental o por operación etc pero me imagino que todos sabemos que debe ser bajo actos continuados o que sea mi actividad principal el trading o compra y venta de criptomoneda en fin la cuestión es que el régimen de tributación lo van a tener que definir ustedes y que hay que hacer haces trading hacer la empresa de trade para que a través de ella puedas generar las deducciones adecuadas lo haces como persona física buscar bien que los contratos que realizo con la persona que me da sus criptos o con las cuales asesoro pues quede muy claro el planteamiento del negocio como es y por supuesto que hay que timbrar por los honorarios aunque te paguen en cripto si vendo una pieza de arte de criptomoneda que es mi caso particular pues la tengo que timbrar es lo que el otro día le decía a mi empresa de Ardiles oigan pero es que si si se vende la pieza a quien se la timbro si no pues es que no si simplemente te la compran a través de un wallet pues sí pero entonces voy a tener que sacar una factura pública en general donde ponga vendida al wallet fulano porque yo sé que es el wallet que me está transfiriendo el dinero le está transfiriendo el dinero a la empresa a OpenSea o a Binance NFT entonces digo hay muchas cosas reitero que por eso es que a lo mejor con esto ya me entendieron algunos el hecho de que la norma oficial financiera la NIF para criptomonedas no sirve precisamente por este tipo de cuestiones y de que cada en cada caso particular es diferente en materia de criptomonedas no es como la venta de automóviles que yo ya sé que a hoy todas las personas físicas en México tienen que meter un CFDI forzosamente esto no es igual porque yo puedo tener intercambios de cripto que pasa que ni siquiera sean para permuta que pasa si que pasa por ejemplo si lo recibo en garantía de un negocio de un tercero que pasa si por ejemplo lo recibo para administración pero es una administración sin fines de lucro a ver Osvaldo explícate un poco si que pasa por ejemplo si a lo mejor hay un trade muy fregón un cuate que se las sabe de todas todas y yo le digo a una fundación oye fundación patito SACB fundación patito AC pues fíjate que todo lo que saque este cuate de las 100 monedas que yo le estoy entregando aquí en cripto es tuyo a mí nomás tres meses se las presto a mí en tres meses lo mismo si ganaron cien más o si ganaron solo tres ese no es mi problema ese es de ustedes entonces hay muchas cosas que se pueden hacer y que además no están previstas en el patrón de la norma de información financiera y que el SAT perdón y que la PRODECON ahí me traicioné yo solo y que la PRODECON en este ejercicio de la respuesta que le dieron a este contador se quedó definitivamente muy 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 corta pero sin embargo no se preocupen no le hagan caso a la NIF reitero en mi particular punto de vista y esto está grabando TAX así que hay que aclararlo muy bien que es mi punto de vista no es el de TAX el de ustedes es el mío de Osvaldo y segundo cada caso en particular ustedes lo tienen que ir planteando conforme a las operaciones de negocio que vayan realizando y conforme si si se es un artista si se es un trader si eres una empresa de exchange etc son cosas que ya tendremos que ir viendo sobre la marcha entonces en el caso de criptomonedas pues cada empresa tendrá que ir definiendo si tiene tenencia si tiene utilidades si también recae en una pérdida pasajera por el tema de ajustes propios de la de la criptomoneda así que eso sobre la marcha también lo iremos planteando en los próximos meses yo creo que pasando declaraciones anuales y declaraciones y lo que es PTU en mayo vamos a estar también con taxeditores hablando ya de un tema más aterrizado de la tributación en físicas y morales como hacer algunas ideas que ya lo íbamos a ver este pero pues por ahí tuvimos algunos inconvenientes con el buen Arturo verdad mi estimado Iván y y no se pudo concretar pero yo creo que en el primer trimestre o cuatrimestre del año dos mil veintidós lo iremos planteando así que pues estos puntos estas noticias estas novedades más estos comentarios son los que más me interesaba comentar para ustedes este veintitrés de diciembre puesto que pues mañana es nochebuena y habría que irnos con buenas noticias y si hay alguna pregunta por parte del público vigente de tax pues a la orden para ver qué podemos o no contestar por aquí estoy a la disposición para poder ver algunas preguntas por ahí mi estimado Iván hola maestro de momento no tenemos preguntas en el chat solamente acerca de su libro no sé si ahorita nos empiecen a llegar algunas nos preguntan que cuando estará su libro de pasta dura que habría de sacar planeación fiscal bueno ahorita ahorita tenemos estamos haciendo los de opciones legales fiscales los dos tomos de los dos primeros fascículos ya están en prensa pero no va a haber pasta dura va a ser decidimos irnos por fascículos y yo calculo que están entre febrero y marzo pero van a ser los dos primeros fascículos que son los dos primeros creo que son los primeros cuatro capítulos en estos dos acículos que seguramente los iremos anunciando otra vez también de taxi ningún problema pero ya están en prensa en este momento también nos pregunta Junuen nos podría compartir la presentación en las noticias nos está diciendo si ahorita ahorita que ahorita que termine que terminemos Jorge te la manda Iván sin problema dice Guadalupe contablemente cómo se reconoce una criptomoneda es por ello que tenemos que verlo eso más a fondo en una charlita de oro y media igual que esta no tan no tan un tema de noticias y reflexiones en torno a lo sucedido en el año en materia cripto porque va a depender si es persona moral si es persona física cómo adquiere cómo resguarda la cripto qué cripto es si es una cripto que compró a través de hacer este de hacer trade o simplemente la compró como reserva de valor o si es una cripto que obtiene por minado es que hay muchos ejemplos por eso es que no pudiera yo decir ahorita cómo haces el asiento contable no porque hay muchas muchos aspectos jurídicos que ver de fondo en ello sin embargo lo puedo decir en general qué haría yo yo miría como si fuera un inventario de costos de adquisición incluso el documento que emitió la PRODECON dice claramente que debe ser costo comprobado de adquisición el CSA bueno pues irnos por ahí si la criptomoneda sufre un ajuste a la baja pues tengo pérdida si en ese momento la vendo habría una pérdida si la criptomoneda sufre ajuste a la alza y es importante pues tengo una utilidad y también habrá que pagar definitivamente impuestos por ella pero ahí es donde entra reitero el que si hay una empresa que está sólida fuerte con mucho cripto pues tienes que tener arriba la empresa de trade para poder mandar las utilidades por ahí y empezar a manejar lo mismo que cualquier plataforma de tributación con beneficios de cualquier índole tributariamente hablando con otras actividades de negocio entonces eso en el primer cuatrimestre mi estimado Iván lo vamos viendo para armar ya una plática más en forma que es lo que íbamos a ver reitero con Arturo que espero que esté todo muy bien con él de salud este ya no alcanzamos a dar por los temas pues que se presentaron con él pero de entrada es lo que pudiera dar a manera de resumen beta costo comprobado adquisición y sobre esa base pero va a depender reitero si es NFT si fíjense es que ahí curiosamente hay NFTs que el simple transcurso del tiempo obras de criptoarte a lo mejor empezaron costando 100 dólares hoy vale 1000 dólares pero no se ha vendido oye y entonces el artista tiene ingreso acumulable fiscalmente pues no porque no se ha vendido ah pero que pasa el fisco mexicano te dijo la resolución no es que aunque te tengas un beneficio de sobrevaloración o de una sobrevaluación al tiempo a mí me pagas aunque no lo hayas hecho líquido pues estás loco o sea de dónde saco el dinero yo no tengo la si está muy bien NFT ganó todo los valientes wow lo reconoce el mercado pero al final del día yo no tengo un dinero ningún peso ni centavo en mi bolsillo entonces yo donde carambas te pago es hasta que se realice estamos de acuerdo por eso ese cusito oro y media nos lo aventamos en el primer cuatrimestre mi estimado Iván la siguiente pregunta de Claudio ¿cómo ves la inversión en XRP derivado del pleito que tienen con la SEC? híjole yo yo Ripple me gusta de entrada lo he dicho siempre Ripple Litecoin son criptomonedas pequeñas bueno de capitalización menor Ethereum y Bitcoin que me gustan pero pues como siempre seguir la intuición ver las velas ver los los ver los movimientos que está haciendo qué tanto se está moviendo últimas fechas yo honestamente los últimos seis meses le he perdido mucho el rastro a Ripple lo he dicho incluso en videos en vivo estamos muy clavados en Litecoin porque desde desde julio nosotros estamos minando Litecoin y pues bueno son este es el negocio muy interesante y las máquinas L7 que son las que se minan los Sine Miner L7 Litecoin están dando muy buenos resultados la verdad me he despegado un poquito de lo que está sucediendo pero creo que está dentro de las importantes yo creo que si ganan no si ganan si logran aclarar su circunstancia con el problema que traen con la SEC Ripple se viene para arriba así que si ahorita voy a poner un ejemplo burdo si ahorita yo trajera aquí en esta bolsa derecha mil dólares y no lo necesito y no es mi interés meterlo en Bitcoin y meterlo en Ethereum compraba Ripple con eso te puedo contestar ¿no? pero yo eso sería lo que yo haría nos pregunta Josué Misael ¿cómo timbraron la factura si te pagaron con criptomoneda en el campo de pago de moneda que se plasma? es que este es el problema definitivamente no hay como hacerlo incluso cuando salió esta resolución de la Prodecon nosotros hicimos un ejercicio con uno de los clientes que por ahí tenemos las que le dije oye ¿me das chance de esto? sí y a ver tratamos de esa enajenación de bienes poner la tasa te mandan 20% según la Prodecon imposible hacerlo simple y sencillamente ni al día de hoy se puede hacer entonces ¿cómo la timbras? pues hay que hay que timbrarla como un ingreso acumulable en el capítulo o en el título que correspondo conforme estés dado de alta con la actividad que seas persona física o persona moral ya en la conceptualización del CFDI pues poner ingreso por compra perdón por venta de criptomoneda fulana ascendió a tanto y por supuesto pues tú ya tienes sus valores contablemente reflejados de costo comprobado adquisición de cuánto pues para que en base a lo que enajen comprobando con el CFDI pues pagues por la diferencia por supuesto también compensando más bien neutralizando con todas las deducciones a que haya lugares donde estás dado de alta fiscalmente nos pregunta María del Socorro ¿cuál es su opinión sobre la plataforma Bitso? muy buena Bitso incluso en el material que se les va a mandar ahí va un link porque Bitso se está llenando de cientos de miles de personas Bitso a partir de que fue declarado unicornio creció muchísimo segundo el otro tema está que ahora es patrocinador del equipo fútbol de los Tigres así que todo mundo ahora en Monterrey están felices porque pues Bitso es patrocinador del equipo de fútbol pues más importante junto con los rayados del Monterrey ahí en el estado de Nuevo León y yo creo que es muy confiable tiene lo que es todas las acreditaciones legales en lo que es la plataforma de Comisión Nacional Bancaria y de Valores del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera así que hay que tenerle confianza a Bitso y por ahí en el material va un link para que lo puedan utilizar o bien si alguien quiere pues ahí están mis cuentas de Instagram y de TikTok que es MrBitcoinFlorida y con muchísimo gusto les paso un link para que se den de alta rápido en Bitso porque ahorita traen tanta gente que está entrando creo que a medio año estaban en 3 millones 300 y creo que este año están cerrando sobre la base de 5 millones de usuarios porque hay que recordar que Bitso está en México, Argentina y Brasil y es la operadora más grande de toda América Latina entonces absoluta confianza a Bitso sin problema nos pregunta Hilda ¿las criptomonedas es un activo intangible? ¿es como un título de crédito o como si tuviera una acción en una empresa que irá subiendo y bajando de acuerdo a oferta y demanda? no no es título de crédito no es acción si es un activo intangible por eso es que la CPGA en Estados Unidos está trabajando ahorita para definir y unificar cómo van a tratar las criptomonedas en cuanto yo creo que por eso Estados Unidos no ha sacado su criptomoneda propia porque Estados Unidos ya tiene la capacidad de servidores de toda la gente que está en el FBI y el IRS para controlar perfectamente una CBDC en Estados Unidos pero el problema es que todavía está la parte contable y fiscal y es ahí donde yo creo que está trabajando la CPGA el criterio que yo les estoy dando es el mismo que tiene Deloitte precisamente que nos ponen aquí en el en el TikTok sobre el manejo de las criptomonedas en Estados Unidos incluso ese sí lo trae y se los puedo enseñar perfectamente Tesla fue un caso de estudio en la Harvard Business School y Tesla su auditor es Deloitte ah miren si traía el de México aquí está más que no lo oye aquí está el criterio de la Prodecon de México si lo traíamos bueno ya lo lo comentamos y Tesla reitero que es el que me interesa que ahorita lo lo vean déjenme ver si lo traigo aquí rápido a la mano va a estar acá al final va a ser este aquí está bueno dice la contabilidad de Bitcoin de Tesla este caso es de la Harvard Business School incluso lo bajé para mi propiedad acá lo pueden ver abajo dice el doctor Osvaldo Reyes Corona y aquí precisamente Tesla lo que está planteando es cómo va a ser el manejo impositivo de los cuarenta y tantos mil bitcoins que traen incluso ellos invirtieron el 8 de febrero 2021 perdón el 8 de febrero 2021 presentaron su informe K 10K a la comisión de bolsa y valores la SEC lo que les decía hace rato y ahí manifestaron que tenían 1500 millones de dólares en Bitcoin por un total del 7.5% del efectivo de la compañía y en ese caso pues Deloy tuvo que ponerse a trabajar y Deloy determinó que era simple y sencillamente un activo intangible y que tenía que tratarse como una reserva legal como una reserva perdón financiera pero sin reconocimiento hasta que no vendan incluso que hay una crítica en el caso es un caso pequeño son 6 hojas nada más lo demás son los anexos con toda la información fiscal con todo el informe que dio Deloy y demás en donde ellos plantean que tienen un grave problema enfrente porque el día que el Bitcoin de verdad cueste 100 mil dólares o 200 mil o 300 mil dólares van a tener una utilidad simple y sencillamente brutal de dinero y que ahí sí van a ponerse a sufrir pero creo que Deloy dio una solución pacífica y establece los principios de contabilidad generalmente aceptados los CPGA de Estados Unidos no dicen que hacer con criptomoneda por lo tanto tenemos que tomar una decisión salomónica y lo que hay que hacer es reconocerlo con el costo de adquisición que ellos tuvieron en el año 2020 hay que reconocerle sus apreciaciones y también los ajustes que vaya teniendo pero sin embargo no se refleja ningún tipo de ingreso tributario solamente de naturaleza fiscal es decir los superávit contables que correspondan dependiendo las cuentas de orden que los vayan a apalancar que los vayan a llevar adelante la contabilidad en México y cuando se vendan es cuando reflejamos la utilidad antes no entonces esa es mi misma recomendación en lo que yo opino yo antes de ver este estudio de Tesla por parte de la Harvard Business School ya opinaba sí y esto vino nada más a corroborar mi criterio por lo cual creo que lo saqué en base a pura experiencia y en problemas que se nos han presentado así que creo yo que eso es lo más relevante que pudiéramos tener sentido y ahí está la información nos pregunta Yolanda ¿cuál es la mejor plataforma para invertir en criptomonedas? bueno definitivamente Binance es la más grande del mundo pero Binance ahorita está teniendo aquí mucho está generando mucho conflicto aquí en Europa porque ya va a tener que entregar información cuando no se sabe exactamente no ha salido así oye tal fecha va a entregar Binance información de toda la gente que opera en ella no pero Binance ya va a tener que hacerlo según lo que lo que ha salido aquí las últimas noticias Bitson México lo hace entonces pues yo yo siempre he dicho ten una nacional y ten una internacional lo que quieras tener en tus wallets fríos adelante pero miren hay una base muy importante para que tú puedas disfrutar el dinero tus utilidades tu riqueza tienes que declararla hoy en día es muy difícil querer jugarle al vivo y decir esto lo dejo por aquí pero tarde que temprano lo vas a gastar y tarde que temprano entonces el fisco se va a dar cuenta de que oye pues tú me declaraste 100 pesos pero me gastas por 300 o me gastas por 500 bueno pues es lo de criptos que no había declarado antes bueno si le sigue el rastro si le sigue la huella definitivamente va a encontrar de dónde viene eso ahora no debemos de olvidar que hoy por hoy es el seguimiento de una de las transacciones en la blockchain pues son son rastreables al 100% y los del FBI el IRS la Interpol lo saben hacer perfectamente entonces pues no tiene caso hacerle al vivo que es lo mejor oye me está yendo muy bien gané súper bien estoy minando criptomoneda estoy yéndome a México a minar que va a ser un paraíso realmente de minería en América Latina por los próximos por los próximos este años pues entonces más vale la pena de una vez ir haciendo una estructura buena así que eso reitero yo me comprometo en los primeros 4 o 5 meses del año que entra a tomar un pulsito de qué hacer con trade qué hacer con criptoarte y qué hacer con otros ingresos en materia de cripto que más o menos son los que están en el mercado para tomar una idea pero de entrada creo que la solución nos lo da este caso de Harvard de la contabilidad de Tesla y el resultado de lo que Deloitte le dio a Tesla porque Deloitte no solo es asesor de Tesla ojo es asesor de MicroStrategy y es asesor de Twitter entonces este criterio de Deloitte fue fue muy bien recibido en el mercado por eso también para para el IRS y para la SEC porque pues estaba dando de golpe qué hacer para MicroStrategy para Twitter y para Tesla entonces yo creo que eso es muy positivo pero pues bueno ya lo iremos eso viendo en los próximos meses y había otra pregunta creo por ahí ¿no? sí nos complementa la pregunta Yolanda entonces ¿no es conveniente invertir dos mil pesos en Bitcoin? sí claro no yo creo que para quién es más conveniente invertir pues para el que menos tiene y no lo digo en mala onda ni a lo mejor ella dice oye dos mil pesos a lo mejor tiene la capacidad para meterle cien o a lo mejor esos dos mil son frutos de mucho esfuerzo no me lo tomen para por favor para nada para mal lo que yo quiero dar a entender es que siempre me preguntan mucho en las entrevistas oye para el de a pie ¿cómo se cuánto hay que meter a la cripto? por lo que te sobre hoy si te sobran cien pesos te sobran doscientos pesos yo siempre menciono al taxista oye al del Uber este le fue bien y esta semana le sobraron cien euros métele te sobraron mil pesos métele oye de tu aguinando pues roba quítale una piscacha no es necesario gastar en automóvil nuevo en un viaje en esto el otro en una pantalla nueva en tu casa méteselo a criptomoneda el bitcoin es muy joven si nosotros ponemos las circunstancias de valoración del dólar que hoy conocemos pues el dólar tiene cien años noventa años de historial para hacer para hacer proyecciones el bitcoin escasamente tiene doce años entonces todavía va a crecer mucho en el hablando de una graduación financiera el dólar ya está graduándose de la facultad y el bitcoin está empezando a entrar a la segunda de primaria entonces yo creo que si le tienen para meterle quinientos pesos métanselo si tienen dos mil excelente y si alguien me dice oye pues yo vendí una casa y tengo un millón de pesos disponible no, no le metas el millón tampoco pero a lo mejor métele cien ciento cincuenta mil y lo demás diversifica vaya yo creo que las cripto yo el bitcoin si lo veo en cien mil claro que lo veo en cien mil y sé que por la tendencia que lleva puede llegar a doscientos mil a doscientos mil dólares pero no es ahorita no están los momentos todavía para ello le falta todavía madurez falta que entren otros este actores en la jugada a cripto y yo creo que en cuanto empiecen grandes empresas a a hacer más reserva de valor y que se abre el pago de impuestos en la declaración ya en Estados Unidos aquí en Europa entonces ya se va a ir mucho más arriba el bitcoin y también hay que ir con cautela porque mucha gente que el otro día vio un desplegado que si entendí por qué lo decía pero también estamos estamos muchos años todavía de eso que decía que el bitcoin podía estar en doscientos cuarenta mil dólares y cómo no estoy seguro de ello pero no sé si dicen diez años o si dicen ocho años o si dicen quince me queda claro que de aquí a dos mil treinta tenemos economía una economía muy compleja yo creo que ese precio arriba de doscientos cuarenta trescientos mil dólares va a estar después del dos mil treinta ahorita vienen colapsos financieros estamos enfrentando inflaciones sumamente fuertes todo esto es un espejismo todo ese capital que se ve a ir y venir en un espejismo otra vez Europa se va a lockdown tal vez en México a lo mejor ya no lo hacen porque México no les importa mucho pero las cosas están graves entonces no es que tú digas ay dos mil veintidós ya salimos de la bronca no y eso es la parte de cripto aquí estamos hablando de un curso entre amigos una chale entre amigos con cripto pero qué pasa con todos los rompimientos de las cadenas de valor qué pasa con tantas empresas que hoy por hoy no van a tener suficiente suministro por ejemplo de chips o silicio o cualquier elemento que se esté necesitando para cumplir con sus compromisos en el primer semestre qué está pasando con todos los empresarios de la construcción en México que están deteniendo sus proyectos o están viendo que van a tardar seis meses o hasta un año terminar para poder entregar por todo lo acontecido entonces hay que ir con cautela qué haría yo concretamente pues invertir un poquito yo creo que es lo más lo más sano y lo más prudente en este momento nos dice Judit invierto en una empresa y me paga en bitcoin y la transfiero a mi cuenta bancaria cómo lo va a considerar el SAT este depósito no es el SAT es ella ella es la que tiene que reflejar no sé por qué como venga la operación pero si es por un tema de salario o una compensación por X servicio pues ese ingreso que es en bitcoin o es en cualquier moneda lo tiene que transferir al día en que se lo depositan inmediatamente porque por sobre todo si lo deja como reserva de valor no se le va a ir a las nubes en un subidón que vamos a poner que se lo den en bitcoin y sube el 20% vamos a hacer un 20% extra porque esto es una compensación que se da por algún servicio o algo entre ellos y lo pactan en criptomonedas entonces en cuanto entre a la cuenta hacer el cambio y que esa sea la base para presentarle la declaración al SWAT por supuesto dependiendo del régimen de tributación donde esté aplicando las deducciones que correspondan siguiente pregunta en México ya existe alguien que ya haya acuñado sus propias criptomonedas sí sí hay hay varias empresas que están empezando ya a manejar sus criptos no han salido a mercado algunas de ellas nosotros estamos trabajando algunos wallets ya para empezar a fusionar pero 2021 fue caótico 2021 financieramente hablando es un año sumamente complicado mucho más allá de lo que muchos esperaban así que este no creo todavía que a lo mejor veamos en el primer semestre de 2022 algunas empresas ya promocionando su cripto pero nomás les voy a dejar un mensaje sobre la mesa y ustedes valórenlo Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego dijo en mayo Electra va a aceptar Bitcoin y todo el mundo lo criticó y hasta el Banco de México y Hacienda salió a caer un sendo desplegado no le hagan caso Salinas Pliego no va a recibir criptomonedas las criptomonedas son legales y a Salinas Pliego le valió hizo lo que tenía que hacer en su proceso legal se unió con BitPay y en este momento si tú quieres comprar en Electra te acepta Bitcoin así que nomás se los dejo sobre la mesa capaz que el primero que sacó una criptomoneda es este cuate y le los digo porque conozco a la gente del ecosistema que le está manejando todo esto no estoy diciendo que lo vaya a hacer pero les pongo el ejemplo de lo que en mayo decía la autoridad no debes hacer y lo que sucedió en diciembre entonces hay muchas criptos que ya están empezando a hacerse prueba y error para tratar de que en el mercado a lo mejor pongo un ejemplo que no es para que lo capte por ejemplo que puedas llegar a la Volkswagen y digas ay vengo a pagarte con tu propia cripto Volkswagen puede ser ya en México esto está evolucionando y yo creo que antes de que termine este gobierno dentro de tres años bueno todavía tres años este vamos a ver empresas de muy buen nivel ya recibiendo su propia cripto o como Salinas Diego diciéndote te recibo Bitcoin y te recibo Ethereum o la criptomoneda que quieras siempre y cuando nos lasgamos la transferencia de wallet a wallet ¿no? nos pregunta ¿conoces a Wonky Labs recientemente integrada al ecosistema cripto en Dubái? pues es que están ligadas allá con los fondos de Medio Oriente hay n número de actores en todo el ecosistema en el mundo de la blockchain el año pasado estimado Iván cuando dimos el curso creo que les di el número creo que eran 60 millones de gente ya en el mundo trabajando en la blockchain yo estoy seguro que hoy estamos 120 millones de personas ya en todo el planeta metidos en este ecosistema así que pues seguramente tendré información sobre ellos en los próximos meses pero hoy por hoy no los conozco a fondo nos preguntan buen día en Estados Unidos las criptomonedas están reguladas ¿por qué en México no adopta esa regulación? porque no saben cómo hacerlo y porque no les conviene aún por varias razones por el tema de transparencia yo creo que ahí pudiéramos tener un tema de reclamo incluso al propio SAT porque estaría sabiendo exactamente cuánto se contribuyó por tema cripto habría es tema de control yo creo que lo que el SAT aún no quiere es tener un control tan estricto en las finanzas Estados Unidos lo puedes hacer porque son muy públicas sus cuentas y además tú tienes acceso a mucha información que aquí en México que perdón que allá en México aún no se tiene entonces va a faltar el que se va a encargar de hacer esto es el próximo presidente de México y esperemos que no sea Marcelo Ebrard porque Ebrard no lo va a hacer entonces México puede entrar en un problema de nueve años de que todos muchos países del mundo estén avanzando en materia de criptomonedas menos México entonces esa es la razón Estados Unidos recordemos que desde el año 2014 puso las bases para que ya pudieras operar con criptomoneda y empezar a pagar el impuesto por eso es que en el formato en el formato 10-20 de 2020 de 2020 a 2021 exigió ya el pago de criptomonedas porque ellos ya tenían todos los pelos de la burra en la mano reitero la transparencia y en México el problema es que todavía se manejan muchas cosas a discreción y no hay esa transparencia así que ese es el mayor problema que tenemos última pregunta maestro ¿qué opinas si vendo bitcoin cuando sube pero nunca sale el dinero del exchange y cuando baje el precio vuelvo a comprar a mi cuenta bancaria no entro hay ganancia que se deba reportar al SAT en términos del SAT sí según su comunicado que sacó esto de la Prodecon pero yo opino que ahí estás en un tema de puedes manejar un staking puedes manejar un préstamo o simple y sencillamente puedes manejarlo un tercero aportación y ese tema no pagarías impuestos porque tú puedes irte sobre un más sobre un menos hacia un más y también puedes determinar el manejo de esas criptomonedas que hay que hacer sí una buena planeación fiscal con soportes legales con una buena empresa de trade para que tengas los soportes pero de entrada ahorita no pagarías en México estoy certero de ello sin embargo el criterio de la Prodecon como que dice sí aunque no recibas la lana aunque no esto aunque no haya flujo y demás si tú tenías 10 y hoy en el valor de cripto son 20 tú me pagas por la diferencia hasta 217 mil pesos libres de impuestos de ahí para arriba pica la tasa del 20% lo cual yo no estoy de acuerdo no va por ahí pero eso sería siendo muy 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 papista ¿no? hablando en aspectos de planeación pues habría que hacer una estructura e irlo haciendo poco a poco ya lo estamos trabajando nos están cayendo casos no todos los días pero sí ya muy seguido de gente que está haciendo mucha lana con las cripto y más con el minado México lo que está creciendo muy fuerte es el minado de criptomoneda y a mí en particular me da gusto porque lo que necesitamos es que entre el dinero fresco nuevo al mercado del comercio inmobiliario industrial de México son todas las preguntas maestro nada más nos dicen que se puede repetir de nuevo sus redes sociales por favor sí con mucho gusto son en en Instagram MrVitcoinFlorida y en TikTok MrVitcoinFlorida entonces estamos aquí en vivo incluso en el en el TikTok aquí en España reitero MrVitcoinFlorida MRVitcoinFlorida y pues lo que necesiten estamos 24 7 a las órdenes no me quedaría más que agradecer a todo el equipo de TAX a Iván Liliana a Leti Marcos por la confianza como siempre agradecer a Iván porque pues este evento lo hicimos el 23 de diciembre del año pasado nos fue muy bien y este año creo que también tenemos muy buena participación así que pues esperemos que 23 de diciembre 2022 también lo hagamos pero claro que en el Inter de que vengan estos nuevos 365 días pues tengamos algunos otros dos tres eventos en medio hablando de este tema que será seguramente como todo como toda la novedad interesante así que pues no me queda más que agradecerles enviarles un fuerte abrazo a todo el equipo de TAX desearles muy felices fiestas y pues aquí estamos a la orden reitero MrVitcoinFlorida tanto en Instagram como en TikTok así que pues les mando un muy fuerte abrazo gracias por el apoyo a toda la gente de TAX Editores George también gracias por el apoyo así que nos vemos pronto gracias por todo doctor muchísimas gracias como siempre es un honor tenerlo con nosotros con este tema tan interesante gracias